con la doctora andrea manjarres desde vía sky no se está en colombia un saludo doctora muy buenos días que rico estar acá conectada de nuevo con ustedes y si sigo acá desde la hermosa ciudad musical de colombia desde ibagué y por cierto estoy muy de acuerdo con el comentario de carolina me esfumo estoy totalmente de acuerdo con sus observaciones no autorregulación amor por la naturaleza cuidado por nosotros mismos bueno en el día de hoy vamos a darle como continuidad al tema que iniciamos la semana pasada porque ustedes lo solicitaron por cierto muchas gracias a las personas que nos escriben dándonos sugerencias de los temas los animo que lo sigan haciendo de recuerdo a través de mis redes sociales en instagram estoy como tu pronoía y facebook andrea manjarres psicología en twitter también para que nos escriban y nos digan de qué temas quieren que hablemos cuáles son sus inquietudes y desde luego las abordamos así que muchísimas gracias a mansur desde colombia que nos sugirió este tema tenemos personas siguieron desde varios países así que maravilloso y muchas gracias por la sugerencia de tu tema entonces él dijo bueno ya hablaron del éxito que es el éxito cómo alcanzarlo pero qué pasa con estas personas que de pronto en un momento de la vida se sienten frustrados porque no han cansado no han alcanzado eso que ellos entienden que es el éxito cómo podemos manejarlo qué pasa con las personas en estas situaciones es una pregunta maravillosa y muy importante para responder normalmente cuando no alcanzamos algo que nos habíamos trazado nuestras metas cuando algo no se da cierto como nosotros esperábamos que se diera cuando no se alcanzan esas expectativas entonces tenemos una sensación de fracaso cierto fracasé en esto bien sea una meta personal laboral de pareja como padre sea cual sea me siento en un fracaso entonces aquí aparece una emoción supremamente importante que se llama la frustración la frustración entonces es esa emoción que emerge ante situaciones de fracaso qué pasa con la frustración quiero explicarles en qué momento de la vida empieza uno a desarrollar lo que se llama la tolerancia la frustración es decir el poder manejar las situaciones en las cuales me siento frustrado les voy a dar un ejemplo cuando somos chiquitos o sea esto empieza desde bebés si nosotros tenemos el impulso que queremos algo por ejemplo lloramos 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 porque queremos leche estamos pidiendo nuestro biberón queremos leche queremos leche queremos leche queremos leche si el bebé llora y de una vez los cuidadores la mamá van corriendo tal toma tu leche toma tu biberón o doy grito grito quiero un juguete un juguete un juguete y todo el mundo sale guau va corriendo y tú dale juguete qué pasa ese ser humano que está empezando su formación se acostumbra a no tener tolerancia a la frustración es decir que puedo tener cualquier cosa que desee de manera rápida e inmediata y cuál es el problema que la vida real no es así cuando nosotros queremos algo por lo general hay que esperar ciertos tiempos cierto por ejemplo si yo trabajo tengo que esperar un tiempo que me paguen por lo general no es trabajo y tú una vez trabajo y tú no generalmente hay que esperar un tiempo o si yo empiezo estudios a yo empecé una carrera universitaria pues no es que me inscribió y en la universidad y me dan el título no son años de estudio lo mismo me graduó no es que me gradué hoy y ya mañana soy el profesional más exitoso de américa una actina súper reconocido empoderado no años de proceso esto a las generaciones de antes a la de nuestros padres nuestros abuelos no les costaba trabajo era parte de lo que ellos entendían era la vida pero hoy en día con todo lo que tenemos de la vida light y rápida comidas rápidas los videojuegos que están haces algo de una vez tienes tu recompensa a tus puntos tus monedas ha generado una predisposición a no saber manejar el fracaso hacer poco fer persistentes a entonces frustrarnos y abandonar los proyectos entonces ante el primer problema a yo dije que iba a ser psicóloga pero entonces no conseguí trabajo al inicio la situación estaba pues voy a dejar eso activo a soltar eso en bandas o no importa ahora voy a poner es un una una boutique sí pero resulta que la boutique lo mismo al principio no va a ver el flujo de clientes están y entonces lo mismo a no me aburrí con este negocio no me volví millonario voy a soltar eso y ahora voy a vender vehículos y entonces es esto la falta de persistencia y el no tener conciencia de que eso es parte del proceso las dificultades que todo lleva su tiempo que así como nosotros duramos nueve meses normalmente la barriga de mamá para poder nacer todo tiene su tiempo y que todo requiere un esfuerzo no hay nada absolutamente fácil entonces lo primero es empezar a hacerles un llamado a todos nosotros a que dejemos de a nuestros niños y una vez resolver resolverles no tienen que tener tolerancia a la frustración ya para los adultos y para nuestros jóvenes que ya tienen una tendencia a tener poca tolerancia a la frustración empezar a resignificar empezar a darnos cuenta de la realidad de la vida que no es fácil que todos son procesos tiempo tan ahora hay otra cosa hay un problema a veces con el merecimiento las personas muchas veces creen que no merecen ser felices que no merecen esa maravillosa pareja que tiene que no merecen ese bienestar económico ese trabajo pero porque me escogieron a mí porque ese ascenso a mí o porque esta pareja que es este ser tan maravilloso me escoge a mí y no escogió otra persona muchas veces nos hacemos esta pregunta de base por lo general problemas de autoestima ese niño interior que otras veces hemos hablado está herido quizás en algunas situaciones de nuestra vida en la infancia o en la adolescencia se nos dijo algo de que no merecíamos lo suficiente entonces lo otro es actitud de merecimiento claro que te mereces la abundancia claro que te mereces el bienestar y claro que te mereces todas las cosas buenas que te pasan porque además la mayoría de las cosas buenas no son ni por suerte ni por casualidad es que te las ganas y para mantener esas cosas buenas que nos ocurren pues se requiere un trabajo no hay nada que sea gratis nada en la vida es gratis todo tiene su precio disciplina estudio perseverancia todo tiene su precio cuando vemos a alguien triunfando ahí se ha tenido suerte no es una persona que ha trabajado de una u otra manera ha hecho todo para que eso que le está pasando tan bueno ocurra en cualquiera de los planos de la vida otra cosa perdonarnos si yo no me puedo andar azotando no estamos en la época medieval que cuando cometíamos un error un pecado entonces cogíamos el látigo y nos dábamos hasta el y hay gente que vive así o sea comete un error y latigazo 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 no puede ser así tenemos que amarnos tenemos que perdonarnos claro tenemos que decir honestamente qué fue lo que pasó sea lo primero ante el fracaso es decir bueno déjame analizar qué fue lo que ocurrió que hice bien primero siempre desde lo positivo que hice bien y qué fue lo que hice mal sí que fue lo que falló en qué es que tengo que mejorar para poder entonces desarrollar y salir como de este hueco y así en la próxima oportunidad bien sea que analizó y digo esto hay que seguir dando la batalla porque se puede pero voy a corregir esto voy a cambiar de estrategia o decir bueno ya definitivamente perdí esta oportunidad pero entonces me voy a encaminar por este lado pero ya voy a tener en cuenta los errores cometidos para que no me vuelva a ocurrir lo mismo entonces hay otro elemento fundamental y lo hemos hablado en nuestras oportunidades y es el lenguaje el lenguaje construye realidades nunca decirme nada malo no es tan boba tan tonta no soy capaz nada es nada de lenguaje negativo y las palabras como debería yo debería haber hecho tal cosa yo debería tener un mejor trabajo no porque me lo estoy imponiendo eso genera energías negativas eso genera todo un proceso auto castigo un peso fuerte tengo que decir lo mismo pero de otra manera si lo cual me va a generar inspiración y motivación es diferente decir yo yo debería de cambiar de empleo yo quiero cambiar de empleo yo puedo cambiar de empleo yo puedo generar más ingresos yo puedo posicionarme yo puedo tener una pareja estable yo quiero yo deseo yo anhelo yo lo haré yo lo estoy haciendo pero ese yo debo eso del tengo no debería porque yo siempre uno lo único que debe hacer es morirse todo lo demás es opcional entonces cuando yo lo hablo desde la inspiración desde que esto es lo que yo deseo como ser humano porque dentro de mí está tanto la capacidad como el deseo de salir adelante de hacer cosas novedosas de dar lo mejor de mí estar consciente que lo que tengo aquí en este momento física emocionalmente lo que soy lo que proyecto mi cuerpo todo es maravilloso pero puedo trabajar para que sea mucho mejor entonces ante la frustración amor perdón y trabajar desde la inspiración no sé si tengan alguna pregunta allí en estudio interesante y claro la propuesta y qué bueno que usted nos traiga porque a veces sentimos frustraciones por no lograr las cosas exacto y otra cosa súper importante francis es muchas veces el tema reiterado o sea nos ocurre una vez vuelve y nos ocurre vuelve y nos ocurre ante esa situación yo siempre les digo si yo no puedo solito con un tema que tengo que hacer busquen ayuda profesional si yo siento que he tratado de cambiar de pensar otra estrategia no sé qué y no lo logro que lo que tengo que hacer busquen ayuda profesional y desde luego para eso quienes estamos los psicólogos no los coach no los mentores no el pastor no él no los profesionales en la salud mental que trabajamos aquí las funciones ejecutivas que nos pueden ayudar a proyectarnos que tenemos conocimiento de los procesos mentales como los procesos de motivación sí entonces para esto desde luego reiterar que sería un gusto acompañar en sus procesos a todas las personas que están en casa y que de pronto tienen dificultades con la frustración que no ha podido enfocarse y lograr ese éxito en todas sus áreas de su vida estamos aquí en tu pronoya puntocom para acompañarte en ese proceso tenemos que dejar los miedos los temores de buscar ayuda profesional así como vamos al médico como vamos al odontólogo y del psicólogo es normal bien gracias doctora andrea maná red quien nos visita desde colombia a través de sky con el tema frustración ante los fracasos y qué bueno que nos orienta